Si, en cada despertar buscamos la salida Buscamos la salida, atrás para él no hay vuelta Cierto tiraje de uno y dos envuelto a esto Atado hasta los huevos Honor como Ned Kelly por su círculo en casa No protesto, abro la rutina en este caso Solo abre la puerta, el sustento, la renta de un techo El ancla marcha lista de la plata Las de esas jornadas de no perder la llama Rama del presente activo, del estrés con gusto No hay recelo, afuera existe el colmillo La fuerza y el silencio, en casa la sonrisa La felicidad de un hijo, la unión del escape De las duras máquinas, el sonar del tic-tac Bomba de tiempo hasta explotar, levantar por vivir No arrepentir en esta era de infierno Y combatir el día a día, el no caer, llorar Por el lujo, lucro, fuego del mundo Existimos en un sueño profundo Un objetivo inactivo, perdido Tratando de borrar barreras y la cruz que atrapan